A ver, ¿qué tenemos? Ah, esto es otra cosa que me entristece, amiga. En su desesperación, Guillermo de Lazo está llamando a la gallada, pues trajo al presidente Sebastián Piñeiro. Yo ejercí la presidencia con Sebastián, éramos muy cercanos, sobre todo en el conflicto con Perú. Me invitó en la Haya, ¿no? Me invitó a su casa en Santiago, me invitó a su casa en un lago lindísimo. Me invitó a visitar junto a la Antártida, primer presidente en historia de corte, visita a la Antártida, a nuestra base en la Antártida, a Pedro Vicente Maldonado, todo. Entonces, uno en estas cosas debe tener mucho respeto. Si a mí me llamara Michelle Bachelet para comentar sobre el gobierno de Sebastián Piñera, por más que ideológicamente no coincida con él, jamás voy a aceptar y jamás me voy a referir a su gobierno, porque estuvimos en el ejercicio de la presidencia juntos. Lastimosamente, aparentemente, acuerdo que dicen los medios, no ha tenido la misma consideración Sebastián Piñera. Y llamado por Guillermo Lazo en su desesperación, pidiendo refuerzo de extranjero, vino y dijo que el socialismo del siglo XXI es un fracaso. Qué lástima. Tal vez se refería a otros países, ¿no? Porque nuestro país, ya le va a mostrar los indicadores, cómo nuestros indicadores son mucho mejores que los indicadores de Chile durante la presidencia de Sebastián Piñera. Y él no se quiere llamar neoliberal, pero fue el neoliberalismo, ¿no? Y veremos cómo nuestros indicadores son mucho mejores. Pero sobre todo, qué pena la desconsideración. Yo nunca haría... O sea, no me gusta poner ejemplo de nada, no me gusta decir de esta agua no beberé, pero créanme que no haría una cosa así, sino ir a alguien que ejerció la presidencia conmigo, fuimos compañeros en diferentes foros, y nos visitamos mutuamente. Yo siempre estoy reconocido con Sebastián, fue de los que más se preocupó el 30S, me llamó dos, tres veces, nos dio todo el apoyo. Después de tanta vivencia junta, que por hacerle el favor a un amigo de derecha, venga acá y a criticar al socialismo del siglo XXI, esas cosas no se hacen, y es una pena. Veamos el siguiente video. El expresidente de Chile, Sebastián Piñera, en estos días a propósito de una invitación realizada por el banquero Guillermo Lazo. Yo creo que el socialismo del siglo XXI ha sido un fracaso. Ha sido un fracaso que parte de una ideología que no ha dado resultados en ninguna parte del mundo. Cuando el Estado cree que él es el protagonista, que él es el único creador de riqueza y de oportunidades, y que todos los ciudadanos tienen que servir obedientemente las instrucciones del Estado, está yendo contra la naturaleza humana. Críticas al socialismo del siglo XXI dentro de la campaña del banquero Lazo. Porque cuando no había una campaña electoral de por medio, y como presidente en funciones, Sebastián Piñera no paraba en halagos al gobierno de la Revolución Ciudadana. Aquí una de sus tantas declaraciones. 24 de mayo del 2013, cuando llegó para la posesión del presidente Correa. Y en nombre del pueblo chileno y de este presidente, quiero desearle el mayor de los éxitos. Que pueda seguir avanzando hacia un país cada vez más próspero, con más oportunidades, y al mismo tiempo, perfeccionando la democracia, y creando las condiciones para que el pueblo ecuatoriano pueda desarrollar todos sus talentos y pueda alcanzar una vida de mayor oportunidad, más plena y más feliz. Bueno, le insisto, qué pena, ¿no? Y qué pena que no haya entendido lo que es el socialismo del siglo XXI. Le estaba describiendo, no sé, pues si el socialismo estatista, que no es el socialismo del siglo XXI. O se refería a otros países, pero se le olvidó que estaba en un país con un gobierno que orgullosamente ejerce, practica, cree en el socialismo del buen vivir o el socialismo del siglo XXI, que ha cambiado para bien la historia del Ecuador. O sea, lo que dice Sebastián Piñera es totalmente equivocado, que cree que todo lo hace el Estado. ¿Quién ha dicho eso? En el socialismo del siglo XXI. En nuestro gobierno hay muchos mitos, ¿no? No ha habido inversión privada. La inversión privada se ha duplicado. Lo que pasa es que hay una importante inversión pública y ahí sí, para los extremistas, que hay inversión pública es inadmisible. Entonces decimos que no hay inversión privada. No, se ha duplicado la inversión privada. Decir que no se da lugar a la persona, es lo que más respetamos y defendemos la libertad individual, pero también creemos en la necesidad de acción colectiva de una sociedad organizada, ejerciendo esa acción colectiva a través del Estado, en lo que no cree él. Entonces, ¿y cómo estropea la historia? Porque lo que ha fracasado en América Latina, no el socialismo, pues nunca se ha practicado, excepto Cuba, que tiene los mejores indicadores sociales, sino el neoliberalismo, el capitalismo más salvaje, que ha mantenido en el retraso nuestras economías, naciones, democracia. Eso es lo que ha fracasado. Ah, pero en Chile tuvo éxito, pero cuidado, pues no puede ser independiente. Primero, la historia chilena. Chile siempre fue a los países con mayor desarrollo relativo de América Latina. Y segundo, una dictadura de 17 años, que tuvo para experimentar lo que le dio las ganas, sin límites, sin escrúpulos. Porque, por ejemplo, el fracaso del modelo chileno en el inicio de los 80, no se hubiera resistido en democracia, se hubiera caído el gobierno. Fue un fracaso total. Pero en dictadura, ¿no? Pudieron continuar hasta que funcionó el modelo. Pero cuidado, Chile siempre fue de los países con mayor nivel de productividad, con mayor desarrollo relativo. Ahí hay mucho mito, mucha propaganda. De hecho, el país más desarrollado de América Latina se llama Uruguay. Pero como no practica el neoliberalismo, sino el socialismo, está el frente amplio socialista en Uruguay. Ahí no dicen esta boca es mía. Las burocracias internacionales, etcétera. Porque eso es propaganda del modelo neoliberal. Entonces, el modelo es Chile. Olvidándose el pequeño detalle de 17 años de dictadura. Pero en verdad, el país más desarrollado de América Latina se llama Uruguay, que tiene un modelo socialista, muy parecido al socialismo escandinavo. Pero si estos conceptos teóricos fueran pocos, bueno, comparemos los resultados para ver qué funcionó y qué fracasó. Aquí tengo el periodo del presidente Piñera, a quien estimo mucho, pero creo que ha cometido un error grave, una grosería hacia el gobierno nacional. ¿No? 2010, él entró en marzo del 2010, ¿ya? y dejó en marzo del 2014 el gobierno. Veamos, pues. En el 2010, sí, Chile creció 5.8 y nosotros 3.5. Todo el resto de años, Ecuador, con la revolución ciudadana, con el socialismo del siglo XXI, creció mucho más que Chile, compañero. 7.9 en el 2011 versus 5.8, 5.6 versus 5.1, 4.6 versus 4.0, en el 2014, 3.7 versus 1.9, ¿no? Sigamos. Gobierno de Sebastián Piñera, neoliberalismo, ¿no? Porque supongo, no sé pues cómo se definan. Básicamente, el modelo económico de Chile es neoliberal, pero bastante matizado, basado en el extractivismo, y sobre todo con Michelle Bachelet, pues con mucha conciencia social. Veamos, a nivel de desempleo, el desempleo es terrible en América Latina, si ustedes se quedan desempleados en Europa, en Estados Unidos, reciben una subvención de desempleo, aquí normalmente no se recibe nada. Ya en Ecuador tenemos el seguro de desempleo. Pero, gobierno de Sebastián Piñera, 2010, 7.3 desempleo, nosotros 5%. 2011, 6.6, nosotros 4.2. 2012, 6, nosotros 4.1. 2013, 6.1, nosotros 4.2. 2014, 6.2, nosotros 3.8. Entonces, ¿cuál es el modelo fracasado, de acuerdo a la cifra? Si le hemos hecho un paseo como socialismo del buen vivir, a los indicadores que tuvo durante su periodo. ¡Viva la promoción, ciudadana! Pero sigamos, sigamos, todavía hay más. La inequidad, esa pandemia mundial, pero sobre todo a nivel de América Latina, el continente más inequitativo del planeta. Chile es un país tremendamente inequitativo. Nosotros tal vez teníamos ese mismo nivel, pero ya en el 2009, mostraba mejores indicadores. Esto es el coeficiente de Gini, que los que conocen un poco de economía, saben que es el principal indicador de desigualdad. Mientras más cercano a uno, más desigual un país, mientras más cercano a cero, más igualitario un país. Los países más igualitarios están por 0.24. En promedio Europa va a estar por 0.3. El promedio de América Latina es 0.5 aproximadamente. Y Chile es los países más desiguales. Es los países más ricos, pero más desiguales. O sea, en promedio el ingreso per cápita de Chile es muy alto. Pero hay extremadamente ricos y extremadamente pobres. Ese promedio esconde muchas cosas. Y precisamente por trabajar con promedios, los economistas muchas veces cometemos graves errores. O sea, si a un tipo le ponen la cabeza en un horno hirviendo y los pies en un balde lleno de cubos de hielo, somos capaces de decir que en promedio está bien el tipo. Y se está muriendo. Entonces la desigualdad es un problema muy grave. En América Latina y para el análisis económico esconde muchas realidades. Bueno, en su gobierno Chile redujo de 0.52 a 0.5. Ese coeficiente de Gini. Es decir, 1.5 de reducción. En nuestro gobierno, en el mismo periodo, nosotros reducimos 2.3 la desigualdad en Ecuador. Somos los campeones latinoamericanos en reducción de desigualdad en la búsqueda de la justicia compañera. Ese es el socialismo del siglo XXI. Y hoy Ecuador es un país mucho más equitativo más pobre, pero más equitativo que Chile. ¿Ok? Y sobre todo durante el mandato de Sebastián Piñera. Sigamos. Y bueno, tal vez el dictamen final, el dictamen irrefutable, el de nuestros pueblos, el que nos demos a nuestros pueblos. Él empieza con 55% de apoyo y termina con 29% de apoyo, perdiendo 26% de apoyo popular. En el 2010 yo tenía 58% de apoyo y en el 2013, cuando dejaba el gobierno Sebastián Piñera, no es que decreció. Aumentó en 15% ese apoyo, llegando al 73%. Creo que el fracaso es de otros. Y el socialismo del siglo XXI es un claro éxito en nuestra patria. Todos sabemos que Ecuador ya cambió. Y para no sacarle los indicadores de Bolivia, ¿no? Tal vez va a sacar los indicadores de Venezuela, que es un caso muy particular, ¿no? Pero Bolivia, Ecuador, realmente hemos transformado a nuestros países en productividad, en justicia, en equidad, en democracia, gracias a esa palabra que fastidia a algunos, ese término. Socialismo del siglo XXI, compañera. Dale con todo el cuartoriano, dale que vamos a ganar, dale con todo el cuartoriano, sin embargo, pues, el presidente Piñera, que es un hombre inteligente, dijo cosas importantes, ¿no? Con lo cual se metió un autogol, pues, el banquero Lazo. Porque lo trae para que lo ayude, y en lo principal le mete un golazo a Piñera. Cuando le preguntan sobre los paraísos fiscales. Veamos cuál es la respuesta del expresidente de Chile, Sebastián Piñera. Adelante. Una pregunta para usted, doctor Piñera. El gobierno ecuatoriano, primero inició un debate interno y ahora está tratando de convencer a algunas naciones con respecto a un pacto ético y la eliminación de los paraísos fiscales. ¿Qué opina usted sobre esta propuesta del gobierno ecuatoriano? Yo creo que es muy importante que los paraísos fiscales desaparezcan. Porque muchas veces los paraísos fiscales se utilizan para o actividades reñidas con la ley y con la moral, como lavado de dinero o ocultamiento de dinero que provienen del narcotráfico, del crimen organizado, o muchas veces se utilizan para evadir impuestos. Y por tanto, yo sí creo que debiesen desaparecer los paraísos fiscales y que las finanzas internacionales deberían ser más transparentes de forma tal de evitar que esos paraísos fiscales sean mal utilizados para actividades ilegales o para evasión de impuestos. Si fuéramos locutor de fútbol diríamos ¡Auto golazo! ¡Auto golazo! ¡Auto golazo! Y el otro no sabía dónde mirar, ¿no? Y por ahí después tratando de justificar dicen ¡No, pero yo tengo mi banco! Incluso paga más impuestos en Panamá. Nueva contradicción. No dice que aquí hay excesivos impuestos. Este se contradice a cada paso. Vean, déjenlo solito, que mientras más hable pobre Guillermo Lazo, más se hunde. Entonces no le den muy duro porque al final le desiste de la candidatura y ahí sí nos golpearía, ¿no? Que se presente. Alguien tiene que quedar al último. Ok.